Que bien aquí, llegan ya las vacaciones, que bien aquí, diversión, hay que celebrar, que bien aquí, la hora llenó de anticiparnos, que bien aquí, verán ya, y ya, vámonos. Ahora sí, vamos a disfrutarles, ese no hay pel하면서, nada, pero ya desclarles, y nos quieren ananar, que bien, yo no me voy, mi lita es todo, poco, bien aquí, todo ya está listos, sueltos, locos por salir, a todos quiero ir, estaba aquí, bonne aquí, llegan ya las vacaciones, Que vayan aquí, mi versión hay que celebrar, que vayan aquí, la bola llegó, cantin sin paro, que vayan aquí, rebanja, y ya, vámonos. Ya estoy, y después de comenzar el amor, llegaciones de las lecciones, la casa se va a llevar, muchos años ya nos vamos ya, nos vamos a extrañar los dos, de la tía aquí, 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 de la tía aquí. Que vayan aquí, mi versión hay que celebrar, que vayan aquí, la bola llegó, y aquí sin paro, que vayan aquí, de la tía 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 aquí ¡Muy bien! ¡Vamos todos! ¡Muy bien! ¡Vamos todos! ¡Muy bien! ¡Vamos todos!